Y aquí me surgen varios conceptos porque más encima habíamos leído hace muy poco a Yuval Noah Harari en de animales a dioses y ahí Yuval Noah Harari hace como un recuento histórico de nuestra especie y de cómo la religión en base a su metodología de pensamiento ha inhibido un poco lo que es el pensamiento crítico. Y esto tiene mucho sentido más allá si uno acepta o no acepta lo que es la religión. Tiene todo el sentido del mundo porque, por ejemplo, las religiones en general siempre tienen una concepción de lo que es el universo y esa concepción del universo, si es que uno la quisiese criticar, uno tiene que usar el método científico o la intuición científica. ¿Cuál es el problema? En que las ciencias no son dogmáticas o por lo menos no debiesen ser dogmáticas para ser considerada una buena ciencia, mientras que las religiones necesariamente son dogmáticas. Y ese es el punto clave que diferencia, por ejemplo, a lo que es la práctica religiosa a lo que es la ciencia como tal, formalmente. Yuval Noah Harari, en el libro recuerdo que decía algo así como que las religiones y las ciencias van por caminos diferentes. Aquí surgen dos preguntas. Si la religión, por ejemplo, es contraria a la ciencia o, de manera más precisa, si la religión es compatible con lo que es el pensamiento científico. Y aquí es sumamente importante poder definir, antes de poder responder cualquier cosa, poder definir cuál es la diferencia entre el pensamiento científico y el conocimiento científico. Y antes de poder definir estas propuestas, que de hecho el libro las intenta definir todo el rato durante gran parte del libro, yo creo que la respuesta es no, por lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, la religión con el pensamiento científico nos van de la mano. Son antagonistas pero naturales, por así decirlo. Pero ya si de manera teórica no nos convence esto, la prueba más evidencial de que la religión con el pensamiento científico no van de la mano, es un poco investigar la historia que ha tenido la humanidad con las religiones. No solamente digo en Europa, sino también lo que es América, Asia, etc. Ahora, ¿por qué hago una especie de diferencia entre lo que es pensamiento científico y conocimiento científico? Porque el pensamiento científico tiene ciertas cosas, ciertas características que son propias, como bien dice el libro, que es un instinto científico. O sea, una persona no necesita ser científico para tener pensamiento científico. Por otro lado, el conocimiento científico no necesariamente se forma a través del científico. Hay muchas cosas, hay muchos conocimientos, etc. Hay mucho conocimiento que se ha formado de personas que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. O sea, eso es sumamente interesante. Y aparte, voy a dar un ejemplo un poco más práctico, más allá de Newton y cosas muy complicadas. Por ejemplo, yo actualmente estoy haciendo una pasantía en un laboratorio de micología. En este laboratorio lo que se hace es intentar estudiar hongos y cómo estos hongos se defienden de otros hongos. Para yo poder estudiar eso, la pregunta es, primero, ¿necesito creer, por ejemplo, si la evolución es efectiva o no? ¿Necesito creer que funciona la gravedad o no? ¿Necesito pensar o necesito tener en mi cabeza que la tierra es redonda, achatada en los polos? La verdad es que para lo que uno está estudiando, literalmente no necesita todo el otro conocimiento científico que hay detrás. Porque yo que estoy estudiando, cómo se comporta el hongo respecto a otros hongos. Nada más. Pero ahora, hay un pensamiento científico detrás que a mí me dice que las condiciones para que lo que yo estoy estudiando se respeten, también tienen que respetar todo lo que yo dije anteriormente. Que eso es sumamente interesante de la ciencia. Detrás del pensamiento científico o de cómo nosotros llegamos a producir, pensar, criticar los fenómenos naturales, es totalmente diferente a lo que es reproducir conocimiento, creo yo. Y es por esto que nosotros, por ejemplo, podemos encontrarnos con doctores que estudiaron medicina, 8 años, 12 años, etcétera, que después andan por ahí diciendo en redes sociales que no hay que comer carbohidratos, por ejemplo. O sea, una persona que debiese tener el pensamiento científico instaurado en su cabeza, en su razonamiento, no lo tiene y se está basando por otras cosas, pero aún así esta persona, a través de la medicina, ya sea a través de que da una consulta acerca de un resfriado, qué sé yo, cualquier cosa básica de medicina, esta persona sí puede llegar a sanar, sin la necesidad de saber otros conocimientos. O sea, nos hemos encontrado en casos de ingenieros, no sé qué, que creen que la tierra es plana. De científicos que trabajan, no sé, en la física, que creen que no existen los virus. Y así sucesivamente. Y esto es porque uno puede llegar a producir conocimiento científico sin necesidad de pensar desde la ciencia misma. Por eso también nosotros nos encontramos con profesionales de las ciencias, que por ejemplo, que leen el tarot, creen en la magia, que creen en la brujería, etcétera, porque no son cosas antagónicas. Para producir ciencia, como les digo, yo si quiero estudiar cómo afecta el fertilizante en un manzano, yo no tengo por qué, por ejemplo, considerar la física de los agujeros negros. No hay una relación. Pero ahora, si es que a mí me dicen algo acerca de los agujeros negros, y yo quiero trabajar acerca de cómo afectaría el fertilizante en un árbol de manzana, el razonamiento que hay detrás, para poder acreditar o desacreditar ambas de estas ideas, tiene que ser científico. Y eso es sumamente diferente. Es por eso que nosotros fácilmente podemos tener millones de científicos haciendo una ciencia, pero increíble, y que son creyentes. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí lo que a mí me interesa, como les vuelvo a explicar nuevamente, no es que me interese que exista el conocimiento como tal, así como, ah, aquí está el conocimiento, tómenlo. A mí me interesa la forma en cómo nosotros vamos razonando tales fenómenos de la naturaleza, que son los que están acá en el conocimiento. No me interesa cómo se formaron estos. Me interesa ver cómo nosotros razonamos ese conocimiento científico. O cómo vamos razonando esa idea. O sea, que a mi parecer son las bases de la ciencia. Y no solamente de la ciencia, bueno, de cualquier tipo de conocimiento. Cómo nosotros vamos razonando los fenómenos es más importante que el fenómeno en sí mismo. Siguiendo con el segundo punto, y ya último, es importante, o se me hace sumamente importante, ver cómo es que las religiones, ojo también que aquí hay que tener cuidado porque no es lo mismo hablar de una religión formal a una creencia, a un concepto de espiritualidad. Tenemos que tener también cuidado con eso a la hora de discutir estos tres conceptos porque no es lo mismo una persona que se defina como full musulmán y que profese un libro al revés y al derecho y crea propiamente en ese libro como la única y santa verdad a una persona que, a través de la fe, esa persona cree que puede haber algo que sea nuestro motor de la vida, por ejemplo. Y que ese motor pueden ser muchas cosas. Pero no necesariamente ese famoso libro donde está toda la escritura y que está toda la verdad. Ya, por favor, aquí hay que... Siempre es importante, antes de tomar cualquier cosa, definir bien de lo que vamos a conversar. Yo intenté, creo, poder definir tres cosas. Bueno, sí, claro, tres cosas de lo que estábamos hablando, que es el tema de la religión, pensamiento científico y conocimiento científico. Como asterisco, me gustaría hablar un poquito acerca de cómo es que, nuevamente esta cosa de que las religiones nos vayan privando de lo animalesco, es que las ideas de la evolución de Darwin no fueron tan impactantes como lo fue, por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein o la cuántica para lo que es el mundo. O sea, en la actualidad yo creo que nadie duda si la cuántica funciona. Por así decirlo, la gente a pie, la gente común. Pero sí, mucha gente duda de la evolución. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo no creo que la evolución es verdadera. Y ahí partimos mal. Nuevamente. ¿Por qué? Porque se forma un conocimiento y este conocimiento está ahí votando. Es como un libro cerrado. ¿Qué es lo que nos va, creo yo, a ayudar a salir de ese, yo creo que la evolución es falsa, es el razonamiento. Cuando uno empieza a razonar, a la primera conclusión que llega, es que las ciencias naturales no se opinan. No es que yo creo que sí, yo creo que no. Es, esto ocurre, esto no ocurre, esto es significativamente favorable, esto es significativamente no sé qué, cualquier otra cosa. Y ahí es donde entramos como en conflicto acerca de qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Y la gente piensa que la ciencia es subjetiva, que la ciencia ustedes pueden decir, ay, qué bonita la ciencia, o a mí me gusta y a mí no me gusta la ciencia. No, no es eso. La ciencia es lo más objetiva posible dentro de todo. Hola, disculpa, discúlpame nuevamente, aquí estoy. Pero si puedes dejar un like, suscribirte, comentar algo, te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Y hablando de definiciones y hablando de tanta ciencia, veamos lo que decía un científico importante, ya lo nombré un poco, que es Albert Einstein. Albert Einstein define la ciencia como la ciencia es el intento de hacer que la diversidad caótica de nuestra experiencia sensorial se corresponda con un sistema de pensamiento lógicamente uniforme. Esto lo dijo Albert Einstein en 1956. Y esto es totalmente, es una definición breve, vaga, pero precisa. Y eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, ahora en el canal nosotros estamos viendo mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, por ejemplo, en ningún momento nos dice que un orbital ese es una pelota esfera perfecta. No sé si eso... Esto sí. Una pelota. En ningún momento la mecánica cuántica nos dice que el orbital es así, una pelota perfecta. De hecho, ni siquiera tiene una forma de pelota, sino que los electrones pueden tomar, dispersarse más allá de esa pelota, por así decirlo. Pero nosotros usamos un modelo más básico que es una pelota para unos orbitales. Si no saben de lo que estoy hablando, los invito a que vean los videos últimos de mecánica cuántica que subí de química, del curso de química general que tengo en el video. Y yo les comenté, o les estaba comentando acerca de que lo que a mí me parece más interesante es el razonamiento. Y la pregunta aquí es cómo el ser humano va razonando. Cómo es que el ser humano usa la razón. Y este concepto es sumamente importante. El autor nombra a un filósofo llamado Chomsky, el cual, para no ser tan extenso con este filósofo, porque yo tampoco lo ubico tanto, y no me siento tan cómodo hablando de su trabajo, Chomsky trabaja acerca del lenguaje y la importancia del lenguaje en nuestra naturaleza. Y para las personas que me siguen hace rato, hay un video donde nosotros explícitamente hablamos de Humberto Maturano. Humberto Maturana piensa que lo esencial o lo propio del ser humano es que el ser humano es un ser emocional que crea su realidad en base al lenguaje. Y esto es sumamente importante porque estamos hablando de un neurobiólogo que trabaja acerca de las emociones y el lenguaje y un filósofo externo, por así decirlo, que a través de, yo creo que desde varios estudios, él también ha llegado a la conclusión de que el ser humano se desarrolla a través del lenguaje. Y Yuval Noah Harari también nos habla un poco acerca de cómo el ser humano, a través de los símbolos, también lenguaje, a través de los símbolos y el lenguaje específicamente, el ser humano pudo crear su forma de abarcar conocimiento, tener conocimiento y después poder usarlo. A fin de cuentas, las religiones hoy en día, las que más peso tienen, son aquellas que tienen libros escritos. Las religiones que en algún momento se contaron por oratoria, los famosos poemas, no son, esas religiones ya como que ni existen, o por no decir que no existen, porque puede que haya una ahí, sino que las religiones que actualmente dominan, por así decirlo, el espectro de creencias, son religiones escritas. Y es justamente porque nuestra especie reconoce el conocimiento a través del lenguaje, y a través del lenguaje vamos creando ciertas realidades, que es lo que nos dice Chomsky, que nos dice Maturana, y ahora en este caso, Yuval Noah Harari. Tres personas de distintas áreas del conocimiento hablando de diferentes temas, pero que invocan en uno solo. Y aquí me gustaría terminar esta primera parte acerca del primer capítulo de El Instinto Científico. Yo, la verdad, igual me gustaría haberme explayado un poco más, pero para no ser tampoco tan latero este tema, y aparte porque ya me meto en un campo que no tengo tan profundizado. O sea, hablar de Yuval Noah Harari, me acabo de leer un libro. Hablar de Chomsky, no me he leído ningún libro. Lo conozco porque me he visto videos de él, etc. Pero no soy experto. Y hablar de Maturana, le he dedicado solamente un video. Por lo tanto, no quiero ser como un poco irresponsable en este tema. Y me gustaría ya, cuando tengamos un poco más trabajado ambos conceptos, de nuevo retomar a lo que contribuye aquí el autor. Si tienen alguna queja, si les gustó, si les gustaría, por ejemplo, que hablemos un poco más acerca de el desarrollo de Humberto Maturana, de cómo Maturana, Chomsky se mezclan, etc. Déjenlo en los comentarios. Lo voy a estar revisando, lo vamos a estar trabajando. Pero antes recuerden que primero tenemos que terminar el libro de Química para que podamos entender igual. Porque yo a veces le digo conceptos de Química para que me puedan entender, para que ustedes puedan ver cómo la ciencia no es tan solo en la cuántica y no sé qué, sino que a veces también es un poquito más detallado y ese detalle igual nos puede dar información a trabajar. Espero que estén muy bien. Los espero en mi Instagram perspectiva-molecular en el cual ya estamos llegando a los mil seguidores, al igual que ahora en YouTube. Así que si se pueden suscribir, se los agradecería un montón. Chau, chau, que estén bien.